Hola amigos y son amigos y buenas noches, con este nuevo capítulo, el nuevo capítulo y amigos míos, estamos hablando de lo que es Disney Heroes Battle Mode Que vean, avisa aquí en el clan que iba a grabar, y ahí Protector, bueno, suscríbanse, suscríbanse, pues bueno, un saludazo a Protector y fan de Farty Había alguien más activo, había alguien más Ah, bueno, a ver, pues, ah, y Príncipe León, pues miren gente, me recomendaron un equipo para la campaña, bueno, para pruebas, ellos dijeron que son muy buenos Y a ver gente, el personaje nuevo es Flick, pero a ver, vamos a avanzar la campaña, eh Capítulo 69, ¿de qué lado estás? A ver, eso suena a traición, y vean, ese es el equipo que me recomendaron, pero a Flick lo tengo muy bajo Ese es el equipo en sí, ok, si ustedes lo tienen bien elevadito, úsenlo, me lo recomendaron a full en el clan Pero bueno, miren, yo podría cambiar por ahorita a Flick, lo podría cambiar por ahora, eh, porque el equipo sí lo pienso utilizar Pero a ver, lo puedo subir a amarillo, pero lo que me faltaría serían sus habilidades Yo creo que para el siguiente capítulo ya estaríamos viendo al equipo completo Por ahora, miren, puedo meter a Rose, pero a ver, otra cosa, es que a Chip y Dally, pues les puedo subir el color ¿Les parece? Les parece que le subamos el color Mmm, a ver, no sé si amarillo, amarillo más 15, les parece por ahorita Saben, o sea, también necesito seguir subiendo a los demás Estoy con la meta de llevar a todos los personajes amarillos, conseguir todos sus discos y conseguirlos a full en las habilidades Así que bueno, también tengo que guardar dos, tres cositas Pero miren, ahí ya esos tipos y Tiana lo mismo Que miren, aquí puedo comprar un poquito ahorita que están dando el doble Tiana lo mismo Vámonos a amarillo más 15 De, a ver, está en amarillo cero, se va a amarillo más 15 Para completar este, dicen que son los nuevos inmortales Yo no lo sé, no los podré probar también por Flick Saben, me faltará Flick, pero fuera de cámara Me lo acaban de recomendar ahorita cuando voy a entrar a grabar, gente Entonces bueno, eh, ya en el otro video ya lo veremos Pero a ver, ah, bueno, es que, ajá Otra vez, al salir del portal del país de nunca jamás El equipo táctico fusionado se sorprende Al aparecer otra vez en el oasis Ok, el oasis, recordemos que Ay, bueno, vayanse al carajo Voy a, a ver gente, bueno, ya entré con este equipo Pero a ver, eh, necesito ocupar al otro equipo Pues por algo ya subí a Miguel Digo a Chip y Dally Y por algo ya subí a Tiana Entonces bueno, a ver, miren, mi equipo este, el que estaba utilizando Está funcionando algo bien Pero recordemos que hay batallas en las que las paso con una estrella Eso no me gusta porque fuera de cámara ya tengo que estar batallando Y a ver, es mejor no trabajar dos veces, ¿no? Dicen que, como dicen que el huevón trabaja doble o algo así, ¿no? No es por ser huevón, pero pues me pasa, ¿no? A ver, vámonos a esto En guardia Mientras Calhout forma un perímetro con Gastón y Christoph Para evitar una emboscada de los infectados El grupo decide cuál será su próximo paso Y miren, ahora sí, vamos a probar este equipo Quitamos a Flick y les puedo meter a Rose Que de hecho, este equipo no tenía tanque Si meto a Flick, creo que Flick es medio O sea, vean, Tiana es, creo que desde los... Tiana, Tron y Miguel son de los de hasta atrás Chip y Dally van en medio Y Rose sería el tanque Pero Flick igual va en medio Es gracioso porque ese equipo Si lo meto con Flick no tendría tanque Es algo raro, pero lo que... Quiero probarlo, ¿saben? Me lo recomendaron Que miren R... 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 Así con la R bien marcada Rápido son, ¿eh? Me agrada, me agrada Gracias a Protector y fan de Farty Que recomendaron este equipo aquí Pero bueno Kim Unicados Kim decide llamar a Giro En el... Por el Kim Unicador Con la esperanza de que tenga algún dato Sobre la insignia de Platino perdida Giro ¿Qué está pasando? ¿No siente nada? ¿Eh? No se siente... Sería como no se siente nada, ¿no? Algo así Es que recordemos que luego Cuando traducen la campaña Luego está mal traducida Porque el juego pues es americano No es en inglés Entonces a ver, cuando la traducen Recordemos que hemos visto muchas fallas En... Pues en las palabras Pero miren Muy... Creo que No he probado a Flick Pero vi que ahorita es la nueva sensación Flick Porque un nuevo miembro Nuevo o nueva miembro Que se llama Confused Magic Creo Tiene a Flick en Esmeralda Desde allí me empezó a llamar la atención Que A ver, no subes a cualquier personaje Esmeralda Porque cuesta mucho Y tenía Flick Entonces bueno Pero con Rose atacan muy bien Batería baja Hace mucho tiempo que no vemos Ninguna insignia de Platino Y ahora vemos dos seguidas Quizás haya que recargar la batería Propone Hiro Que miren Eh... Ya... Ya que... O sea, yo quiero seguir a full a full en la campaña Porque ya quiero tener a mi primer personaje en Esmeralda Ahorita les digo Me propuse llevar a todos Y cuando digo todos a todos gente A todos los personajes amarillo Recordemos que ya llevé a todos a rojo Para desbloquearles su habilidad roja Jeje Y... Bueno Los quiero llevar a todos en amarillo Eso no es para desbloquear algo Pero sería otro logro para mí Para mi cuenta, ¿no? Que tengo acá Entonces bueno, miren Seguimos Ustedes como ven ¿Qué opinan de eso? Recarga de energía Kim le cuenta al resto del equipo Lea teoría de giro De que la insignia de Platino Necesita una recarga de energía Mientras tanto Podemos esperar que Ah, ok, ya entendí La recarga La insignia de Platino Necesita recargar la energía Yo pensé que recargar la energía Nosotros de De descansar De... Ya saben Alivianarnos Miren Me agrada este equipo Porque no me han derrotado Ni una sola vez Obviamente va a tener que ver Con Tiana Porque recordemos que Tiana En cada oleada Tiene la habilidad De evitar la caída De un aliado Y a ver Miguel Rivera Creo que da vida Tron no tengo muy bien Sus habilidades Chip y Dalí son un instant kill Y Rose Con un equipo tan rápido También se vuelve instant kill O sea que los que Asesinan a los enemigos Muy rápido Pero miren Vámonos a esto Divide y reinarás Justo les había dicho De esto hace unos cuantos capítulos ¿Recuerdan? Eh... Pero bueno Carl Hout y Judy Hobbs Deciden dividir El equipo táctico Recientemente fusionado En dos unidades El equipo defensor Del oasis Y el equipo de búsqueda De insignias Ok miren Suena algo inteligente Pero también Hay que tener en cuenta Que nos estamos enfrentando Contra demasiados infectados Pero bueno Tal vez Eh... Tal vez podría funcionar Hay que tener fe Gente Hay que tener fe Pero miren Ustedes como van Ya muchos me dejan Que van en el capítulo Capítulo 74 Capítulo 70 Y por eso me motivan más A darle A darle a la campaña Porque ven Ya la puedo pasar Cuando no los No los haya potenciado A mis personajes No la podíamos pasar Pero ahora ya Entonces le tengo que meter full Ya es de mi parte Capitanas El equipo defensor del oasis Queda bajo del mando De Judy Hobbs Y la gente Carl Hout Y el otro equipo El de buscador de insignias Ha de ser Giro ¿Creen que sea Giro? No es que Giro es muy niño Para ser capitán Pero bueno Ah bueno a ver Miren aquí ya nos vemos Con unas noticias muy negras Porque derrotan a Tiana Tiana la que tiene la habilidad De evitar la caída Pues a ver Dicen bueno Si tú evitas la caída De tu equipo Te vamos a hacer Que caigas tú Miren ahí Lo pasamos muy rápido No sé si era uno De los números Recordemos que si no son números No importa con cuántas Si era uno de los números No pasa nada Ya fuera de cámara Lo pongo perfecto Lo pongo perfecto En tres estrellas Exploradores Es otro El mamadísimo de Gastón Bueno yo creo que ya con Gastón Si te manda a dormir Unos cuantos Cien infectaditos Pero a ver Creo que vamos avanzando Bien solo me han derrotado A Tiana Entonces eso es lo que me indica Que a Tiana es la que Debería de llevar A amarillo más 25 Muy pronto Y miren ya no uso Pegasos Es gracioso La voz de la experiencia Nadie tiene más experiencia En la defensa De una base Como Goliat Por lo que se encargará De preparar El plan de contraataque Creo que Goliat Es como una árgola Entonces recordemos Que las gárgolas Son como Como defensoras De castillos Y así Bueno según las películas Yo que carajo Voy a saber gente Pero según las películas Las gárgolas Y tengo entendido Que si Goliat Es una gárgola Pues es Es como una defensa De castillo Pero a ver Pues vamos riquis Vamos bastante bien Y esto que todavía Me falta elevar A tres personajes Amarillo más 25 Que creo que por ahora Es mi límite Ya no sé ahorita Que avanza este capítulo Cual sea mi límite Si amarillo más 26 Que creo que es hasta Amarillo más 28 Y de ahí es Esmeralda No tengo muy bien entendido eso Pero bueno Ciencia al rescate Jumba se enfocará En continuar investigando La energía de Platino Y trabajará con Giro En la sala de portales Y Baymax en el campo Ok Venga ahí No sabía que Jumba Es que no recuerdo muy bien La película de Lilo y Stitch Tiene muchísimo gente Que no veo esa película Entonces a ver Ya no recuerdo muy bien Cual es la especialidad De cada personaje No sé si Jumba Sea como el científico De los alienígenas O algo así Saben No recuerdo muy bien Les estaría mintiendo Pero a ver Pues bueno Lo ponen con los técnicos Con los científicichis Con los Albert Einstein Entonces pues por algo será Pero a ver Miren vamos avanzando bien Ahora sabía que en qué batalla Vamos Ya vamos de la 4 Vuelo rasante La habilidad de Maui Para convertirse en un ave Es clave para explorar Grandes distancias Y detectar cualquier infectado Que se le pase de largo A Kristoff Kristoff es el reno O Kristoff es la persona Bueno es que Esa es la duda O sea si ubico a los personajes Pero ya me confundo En quién es Kristoff Y quién es Sven A ver los dos tienen nombre De carajo a persona Pero bueno A ver Yo creo que es muy normal A tus mascotas Ponerles nombres de personas ¿No? Ustedes que opinan Sobre ese tema Les voy a contar El por qué les pregunto Pero a ver Vámonos a esto Misión imposible Ducky y Bonnie Se encargarán de buscar Cosas embrujadas Sin romper ningún objeto importante Y no embrujado Ok a ver Esos tipos sabemos Que son los estúpidos Pero a ver Les decía Porque apenas Bueno no apenas Ya tiene bastante tiempo Que platicaba Y era como un debate Con algunas personas De que no era O sea ellos decían Que no era normal Ponerles nombres de personas A los animales Así no sé Tienen un perro A ver pues se llama Hugo Se llama Juan Se llama José Se llama José Farti Y ellos decían Que no era normal Que era más como Pues no sé Zeus Algo así como de Cosas ficticias Y bueno a ver Ustedes que opinarían Tienen mascotas Y que nombre tienen Sus mascotas Yo digo que si es normal No sé ustedes que opinen A ver Sé que habrá opiniones Divididas Yo acepto todas Pero nada más Les quería hacer la pregunta Porque ahorita lo recordé Batalla 5 Y nosotros que El nuevo equipo defensor De lo hace Se reúne con Judy Hobbs Y la gente Callhout Por otro lado El equipo de búsqueda De insignias Ok y ese Ese Que significa O sea el equipo De búsqueda de insignias Son estúpidos O no se organizan bien O no tienen un líder A ver Era 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 Cristo Visby No No Esos son los que iban a desviar A los infectados Del oasis Entonces a ver ¿Quiénes son los de insignias? Ahorita yo creo que nos lo van a decir Pero bueno Miren vamos avanzando Creo que bastante bien Estas batallas fueron muy rápidas Muy muy rápidas Diría yo Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Tareas especializadas Para acortar Vean ahí dice Acortan Entonces ya Desde ahí vemos un error Para acortar el tiempo de respuesta Todos los miembros del equipo de búsqueda Reciben una tarea específica En función de su especialidad Ok a cada uno Pues le ven A ver tú eres bueno para volar No Entonces te toca Te toca volar A ver tú eres bueno para buscar bajo tierra Pues sale Vas a buscar bajo tierra Tú eres bueno corriendo sobre la tierra Pues sale Tú buscas aquí en la superficie Entonces eso es a lo que se refieren Por si alguien no entendía Pero miren Bastante Bastante rápido Y bastante bien Diría yo Ahí está Se tardó un poquito Pero pues sin más Saben no Sin ninguna novedad Pasamos Pues miren Ya vamos casi a acabar el capítulo La capitana y Kim La capitana Amelia Tomará las decisiones más importantes En el equipo de búsqueda de insignias Y Kim posible Se enfocará en encontrarlas Ok Una manda Y la otra obedece Es como el jefe y el gato Pues ni modo Tal vez la capitana Amelia Porque tiene más experiencia Y Kim porque Pues se ve más niña en su caricatura Entonces bueno A ver Que por cierto Vi unos que Que si veían A ver ustedes Dejen su likecito aquí Si llegaron a ver Esa serie donde sale Edda Clántor Que es la de la casa de los búhos Creo que me dejaron en los comentarios Porque a ver Vi un comentario que decía Ahora falta que agreguen a tal y a tal Se referían a más personajes De esa caricatura o serie Y yo Ah caray ¿Quiénes son esos? Y les pregunté ¿Son de la misma serie? Y me dijeron Si Son de la misma serie Y son tal 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 Y fue gracioso Porque yo en mi vida La llegué a ver Tal vez sea para los adolescentes Yo ya no soy tan Para los niños Perdón Yo ya no soy tanto un niño Vuela vuela Con el Ketak Volador de Kida El equipo puede explorar Desde las alturas Y evitar los obstáculos terrestres Por lo que Es un miembro clave De la unidad Ok Recordemos que ya vamos viendo Dos que vuelan Que es Magui Que se transforma en un ave Esta que tiene como Un planeador Y el otro podría ser Baymax Pero no lo están No están explotando A full su habilidad Porque recordemos que Baymax Si no me equivoco Tiene alas ¿No? Tiene así como alas Vean ahí está Goliat Sí que sí es una gárgola Goliat sí que sí es una gárgola Pero a ver Vamos Vamos bien Vamos avanzando muy bien Otro capitulito más A la cuenta Y quiero llegar hasta Hasta el 70 y máximo Porque ya quiero llevar Creo que es hasta el 72 Para poder llevar A tus personajes a Esmeralda Entonces bueno Quiero llegar pronto al 72 Pero miren Las últimas batallitas Disciplina Cuando no esté vigilando Cuando no esté vigilando A John Silver Mulan se desempeñará Como comandante auxiliar Y especialista En combatir con infectados Ok Mulan Hubo un tiempo Donde Mulan Fue muy fuerte Aquí en el juego ¿No? Antes de que bufearan A las demás franquicias Mulan Así recuerdan Que hubo un tiempo Donde Mulan Fue muy fuerte Cuando entraba a la batalla Y lanzaba como sus cohetes Te mandaba a dormir A casi todo tu equipo Creo que ahora ya pasó A la historia ¿No? Desde que están El juego ya Recordemos que La última actualización Dijeron que ya no iban A meter personajes Tan seguidos Antes los metían Creo que cada 14 días Y ahora es cada 20 días Cada 13 13 días No O sea El muro de premios Duraba 14 días Y después luego Luego metían el otro Ahora dura 20 días Y se tarda un poquito más En meter al otro Agentes secretos El pato Dark Queen Realizará expediciones En cubiertas Mientras Stitch Explora una gran variedad De entornos hostiles Gracias a su increíble E increíble resistencia Ajá Les decía eso gente Ahora ya están Enfocando más En bufear A todas las franquicias Y meter más lento A los personajes Que miren Eso es lo que les decía A cada quien Le están explotando Una habilidad Ya vieron que Stitch Pues tiene muy buena resistencia Pues órale chaparrín Vete a correr E investiga Y ya nos informa Que también yo recuerdo Que Stitch Lleva como una pistolita ¿No? Según yo sí A ver Por si se encuentra Un infectado Pues ya tiene con qué defenderse Pues gente A ver Miren Nos vamos al último combate Del capítulo 69 ¿De qué lado estás? No entendí muy bien el nombre Yo pensé que iba a ser como una traición ¿No? Así como de Ey tú ya estás con los villanos O algo así ¿No? Pero miren Qué bueno que no hubo traiciones Vamos a acabar y cerrar con broche de oro El capítulo 69 Comodidad fría Gracias a la versatilidad Versatilidad De los poderes gélidos de Elsa Y los lectores de conocimientos médicos De Baymax El equipo de búsqueda de insignias Es un gran fuerza tan Es ¿Qué dice? Es una gran fuerza de ataque Ok A ver Es que Ahora yo fui el estúpido No leí bien Pero miren Gracias a todo eso Es una gran fuerza de ataque ¿No? Miren Muy bien A ver Es que Si te encuentras con alguien que te congela Pues Ha de estar muy jodido Que te congele Pero bueno Miren La batalla Muy rápida Creo que la única Solo perdimos una batalla Por decirlo así perdimos Porque la pasamos con dos estrellas A mi me gusta que todas las campañas Estén con tres Con tres Con tres Con tres estrellas Pero gente Pues nada Hemos acabado el capítulo 69 Capítulo 69 completo ¿De qué lado estás? Liberas esta parte Del centro del megavirus Y luego el capítulo 70 Está al ladito Que se llama Pacto maléfico A ver Con que no hagamos pactos con el diablo Mire yo Yo bien Pero ya como pactos con el diablo Disintalo el juego Y me voy Pero miren gente Lo hemos completado Ya en los siguientes capítulos Estaré potenciando A los demás inmortales Es el nuevo equipo De los inmortales Y aparte muy bien potenciados Creo que a la que les digo A la que se estaré subiendo más Pues puede ser a Tiana ¿No? En su color En todo eso Porque necesito que tenga mucha vida Si me derrotan a alguien más No importa Pero si derrotan a Tiana Ahí es el problema Pero bueno amigos Yo creo que vamos a dejar El video hasta aquí Espero que les haya gustado Ya saben que es fácil Le pueden dejarlo en el comentario Y pues nada Gente muchas gracias Por el video completo Nos vemos en la próxima Adiós